¡Ay, los piratas! ¡Pobres piratas! ¿Cuánto y cuánto nos han hecho soñar los piratas? Y qué mala prensa que tienen. Permítanme que rompa una lanza por su buen nombre porque yo me crié entre los piratas. Vaya usted a saber por qué ellos escogieron mi humilde casa para refugiarse de las galernas del invierno o para esconderse cuando las flotillas de su majestad les acosaban en demasía. Vivían en una estantería que teníamos en casa encima de la máquina de coser y a la que la familia con ciertas pretensiones por nuestra parte llamábamos la biblioteca. De ahí, cada tarde a la hora de la salida de los colegios zarpaba una flotilla de piratas. se dejaban caer por el hilo de la luz hasta llegar a unos cuatro o cinco palmos del suelo donde un niño con la boca manchada de chocolate y la cabeza llena de pájaros les estaba esperando para irse con ellos a recorrer el mundo y sabré yo cómo son los piratas. Yo estuve con Morgan estuvo con Morgan cuando asoló Maracaibo y con Morgan caí en una emboscada que en el Darien me tendieron los aborígenes y Morgan dejó de escribir y de leer lo descuartizaron a ella. Yo salvé la vida milagrosamente gracias a mi reputada habilidad para salir corriendo y después de andar quince días y quince noches perdido entre los manglares me rescataron exhausto ya una banda de de predicadores luteranos que andaban por ahí tratando de cristianizar a alguien y me montaron en un barco y ala me mandaron otra vez para la tortuga que es donde van todos los piratas que se quedan sin empleo y allí allí coincidí con Drake se lo puesto para él pero no me gustó Drake, no era muy británico yo no me volví y luego me embarqué con Ralex y luego fui con John Avery al que llamábamos el largo porque medía dos metros diez hermoso tipo Ralex y luego volví a casa porque estaba anocheciendo y mi madre tiene muy mal carácter cuando no vea todos sus hijos juntos a la hora de cenar si sabré yo como son los piratas cierto cierto que de vez en cuando se les va la mano y en un abordaje pues exceden en eso de de robar y de matar y de incendiar y violar incluso contra natura la soledad que quiere usted eso es verdad pero también hay que poner en el otro platillo de la balanza las virtudes que adornan al pirata el pirata es leal íntelo incluso tierno y sensible les diría yo hasta el punto es tierno y sensible que se cuelgan un trapo negro aquí en el ojo en señal de luto y de recuerdo por aquel hermano que se les fue el hermano de este que se les fue a ver el mundo por su cuenta y que nunca más volvió al hogar todos los piratas tienes un temible bergantil con diez cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en la santilla todos los piratas tienen un lorito que habla en francés al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario ni tampoco lo contrario y por un quítame esas patas que pasan por la quilla pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel y se la llevan puesta a recorrer los mares mal echando una de pirata la nega vida y gloria eterna para hincarles de rodillas hay que cortarles las piernas todos los piratas tienen atropellos que aclarar deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar se beben la vida de un trago y se ríe con descaro hasta que un día temblando en la copa de un venero la encuentra y traicionando la ley del filibusero no reclaman el rescate y rehuyen el combate cuando los piratas son hombres enamorados de una piel que muere hasta de miles rompen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer rumbo a un puerto que aún no ha puesto precio a su cabeza marchando una de piratas nadie doblegó su espada y bastó una mujer hermosa para todos y tardes la sala no hay historia de piratas que tenga un final feliz ni ellos ni la censura lo podían permitir por la espalda en una esquina gente a sueldo los asesina la 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 las dej no hay historia no hay historia no hay Porker no hay historia es creo y Dios ¡Shanchar entonces podísimo dort la